Acabamos de entregar 30 viviendas, 30 soluciones de vivienda, 30 casitas, 30 hermosas casas que le cambian la vida a 30 familias. Hemos impactado a más de 40 niños, a personas adultas mayores, a personas que han sufrido el conflicto armado, mayores de edad. Una cantidad de gente que es beneficiaria de estas 30 soluciones de vivienda. Esperamos que sean muchas más en Marquetalia y en todo el departamento de Caldas. Muy contentos, hoy con la visita de nuestro señor gobernador, para entregar 30 viviendas a 30 familias. Proyecto muy bonito, la vivienda siempre será una gran riqueza. Y también vamos a entregar unos vehículos muy importantes para el tema de la salud. Mucha alegría estar aquí con el gobernador de Caldas, con el alcalde, con algunos secretarios de despacho de salud y de vivienda que traen buenas noticias para el municipio. Estar entregando este tipo de resultados, donde un gobierno departamental está tratando de llegar de manera social a todos los municipios. El ejercicio desde la asamblea es acompañada presupuestalmente para que se puedan dar este tipo de resultados. Se ve materializado, atención, que parecía lejano y un poco imposible de tener casa propia. Ni siquiera puedo expresar del todo con palabras cuánto significado tiene para mí este acto de diversidad, del cual hicieron parte tantas personas y que pueden ver reflejados en la alegría de toda una familia. ¡Suscríbete al canal!